Una noche primaveral perfecta para tomar una copa en buena compañía en el tradicional Pat Charlie de toda la vida que existe hace muchísimos años en San Pedro de Alcántara y que todo el mundo conozca. Y bueno, pues aunque cambie el decorado, cambie el inmobiliario, lo modernice o lo ponga como lo ponga, realmente la esencia sigue estando, que es nada más y nada menos que Jesús Leal, que eres el alma del Pat Charlie, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches Elena, ¿qué tal? Buenas noches, qué bonito te ha quedado, que aire más moderno, ya de los siglos que corre, había que cambiar, ¿no? Sí, lo que pasa es que llevamos muchos años siguiendo la misma línea de decorado y hemos cambiado un poquito para recuperar el estilo moderno. Las personas que he hablado, que han estado aquí, me han dicho, oh, es que ahora tiene mucha luz, ha quedado muy bonito, los espacios parecen mucho más grandes y sobre todo la luz, ¿no? Me destaca mucho con las personas que han estado aquí, los comentarios que se han escuchado para bien, ¿no? Sí, le hemos dado un poquito más de claridad. El decorado es más actual, más moderno, lo que se lleva ahora más o menos, pero manteniendo el estilo del Pat Charlie, siempre. Seguimos haciendo nuestros cócteles como toda la vida, preparándonos nuestros buenos gin tonis y entre todo, pues ya has visto la línea de bebida que tenemos, todo lo mejor lo tenemos aquí. Las mejores marcas, las mejores ginebras, los mejores rones, todo eso lo tenemos. Eso no equivale a nada, no, no. Seguimos con nuestra línea tradicional, comprándole a nuestro amigo, gran amigo Andrés de Viña Sur, que es el que... y algunos más también, pero bueno, ahí estamos. Vamos a hablar un poquito de la decoración, en qué estás inspirado, que no sé, qué decoradores has tenido, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo el proceso, que te ha llevado también tus dolores de cabeza, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Aparte de la idea, he tenido una gran profesional, que es Yolanda, que es la que me ha incitado a poner un poquito esto en orden. A lo mejor no se ha hecho lo que yo quería, pero la verdad es que hemos mejorado mucho, hemos hecho mejor todavía de lo que yo pensaba. Fíjate las ventanas, qué ventanales más bonitos se ven ahora, ¿no? Como nuestro espacio, incluso la puerta de entrada, ¿no? Que has puesto una de cristal también, ¿no? Sí, hemos inserorizado, que es muy importante, y luego pues una doble puerta para que no salga el mínimo ruido. Pero bueno, es una silla de metraquilatro, muy moderna, muy bonita, esos asientos que quedan ahí también, muy modernos, y que tienen una capacidad... Pero muy cómodos, ¿eh? Muy cómodos, todos muy cómodos. Y la música, tenemos que decir que la música sigue siendo tu música de los 60, 70, 80... Mantenemos el mismo estilo. Vamos cambiando un poquito, nos vamos actualizando a lo que hay hoy día, y de vez en cuando ponemos un poquito de lo de siempre, de los 82 y de... Porque tú tienes clientela desde los principios, desde que abriste clientela hace años, ¿no? Porque esto, ¿cuándo se abrió? ¿En qué año se fundó el Pack Charly? Esto lo fundamos en el 82, pero llevamos 34 años. La verdad que la clientela, mantengo toda la clientela de siempre, incluso los hijos y los nietos, siguen viniendo. Y ahora, pues, he intentado mejorar un poquito para los nietos que vean algo nuevo. Sí, porque si no se me pierden, se me van para otro sitio. No hay tampoco tantos sitios, Jesús, que es algo que siempre escucho decir, ¿no? Que la juventud no tiene sitio donde ir. Y esto es un sitio para todas las edades, ¿eh? Que es lo curioso. Y hay pocos sitios realmente como este. Pues la verdad que no, no hay sitios como este. Nosotros tenemos una línea diferente. Tenemos nuestro estilo. Y luego le da a la clientela, que eso es muy típico tuyo, de poner las palomitas, los frutos secos... Bueno, ahora queremos abrir por la mañana. ¿También? Sí, queremos abrir a partir de las doce y media de la mañana y poner algo de picoteo. Algo, una serie de cosas en concreto, buenas, de calidad y a buen precio, y a buen precio. ¿A partir de las doce y media de la mañana y desde cuándo? A partir de las doce y media de la mañana. Vamos a abrir, pues, en breve. Todavía no hemos terminado la reforma del todo. Nos faltan algunas cosas. Y cuando terminemos con eso, ya con tranquilidad empezamos a hacer las cosas ya por la mañana también. Muy bien. Pues la verdad es que te doy la enhorabuena. Nos avisa cuando abra para dar la noticia oficialmente en la televisión. Y bueno, Jesús, nunca me has revelado tus gustos por la música. ¿Qué bebe? Vamos a conocerte un poquito más de cerca. ¿Cuáles son los gustos de Jesús Leal? Por ejemplo, a la hora de tomar una copa, ¿qué es lo que te gusta más? Y la música. ¿Cuál es tu música preferida? Música ambiental, la música tradicional de toda la vida. Bájate un poquito, a ver, ¿cuáles son tus músicas? Música ambiental, que no... Y sin embargo, luego a partir de las once de la noche tenemos que cambiar el ritmo de la música porque ya viene otro tipo de gente, vienen con más ganas de marcha, de moverse. Y ahora mismo lo hemos preparado por si alguien quiere bailar un poquito, pues lo puede hacer. Hay espacio, hay espacio suficiente. Bueno, pues habéis visto que Jesús Leal no me ha querido decir cuáles son sus gustos musicales, qué son sus bebidas las que más le gustan. Me ha cambiado el tema al baile. A mí los gin tonis. ¿Y qué música? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Pues... Tu amiga de siempre, tu canción, ¿con qué canción estás enamorado tú? A mí la de Fran Sinatra me encanta. La música de Kenny Roger, música de... Country, ¿no? Sí, country, música country. O sea, la música... A mí me gusta toda la música buena, ¿no? Tampoco soy muy... Me gusta la rumba, me gusta la salsa, me gusta todo. La verdad que sí. Todo lo que sea bueno. La verdad que sí. Redondito. En cada momento, ¿verdad? Nos apetece una cosa, tomar una cosa distinta, lo que es la bebida. Depende de la hora. O como los Diri's Coffee, esto que hace tan rico. Otro momento que conoces... Elena, la has tomado muchas veces con tu marido, Pepe. Creo que, bueno, que dicen que son los únicos, los mejores, los que hace el Pat Charly. No sé por qué. Le ponemos mucho cariño. Nada más. Nada más que eso. A todo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con cariño. Le ponemos la copa al cliente. Siempre con mucho cariño, que es lo importante. Como si fuera para nosotros. Ni más ni menos. Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora está abierto, Pat Charly o actualmente? Abrimos. Ahora abrimos a las cuatro de la tarde hasta que terminamos. Hasta las cuatro y media, cinco, depende. No se lucha a nadie, ¿no? Aquí hasta que... Mientras el cliente esté a gusto, estamos nosotros. Y eso sí, mimamos y cuidamos mucho a la gente porque queremos que se sientan como en su casa. Que se estén tomando una copa y dejen el bolso tranquilo, el móvil tranquilo, que nosotros ya nos ocupamos de controlar todo eso. La verdad que tú eres único y sabes que te apreciamos y te creemos que eres un gran profesional. Muchas gracias por atendernos siempre tan bien que lo haces en tu casa. Y bueno, vamos a disfrutar hoy contigo de tomar una copa juntos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias.